Uy, ya es en tarde, uy, y ahorita el perro estaba ladre, ladre, que son, son las 2.45, uy, y se escuchan cosas así como que raras, uy, uy, perro, uy, está llorando, uy, no sabe por qué. ¿Quién sabe qué será? A ver, escuchan como que raras, uy, se escuchan como que raras, uy, se escuchan como que raras. No, 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 no ¿Qué es eso, Rocco? ¿Qué es eso, Rocco? ¡Hola, madre! ¿Qué es Rocco? ¡Rocco! ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! ¡Ey! ¡Shh! ¡Niño! ¿Qué es eso? ¡Hola, madre! ¡Hola, mierda! Tira el león 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 Tira el león